hola amigos en este nuevo vídeo de excel en un minuto te voy a enseñar cómo realizar referencias a celpas tenemos aquí una pequeña data de un libro de iva en el cual queremos sacar el total y para ello vamos a hacer la suma correspondiente neto más iva menos retención de iva igual el total si te fijas cuando nosotros copiamos la celda hacia abajo te fijarás que hace la suma correspondiente a cada fila es decir copia las fórmulas de modo que suma las filas correspondientes este comportamiento todos lo conocemos pero qué tal si quisiera sacar un promedio de cada valor de el libro de compras que es el que estamos viendo ahorita si fuese así lo único que tienes que hacer es añadir un símbolo de dólar para hacer una referencia a una celda específica sin que ésta se mueva ahorita te explico lo que estoy hablando qué tal si quiero sacar el promedio de el total de la compra entre el total del libro de esta moda yo de este modo yo puedo saber que este es el 89 por ciento del total de las compras pero qué pasa si yo copio esta fórmula hacia abajo me da error y esto es porque la celda no está referenciada es decir no está fijada si te fijas lo que está haciendo excel es mover y desplazar la celda base del cálculo por lo tanto divide entre cero y eso no se puede cómo arreglar este problema fácil tenemos que modificar la fórmula y añadir un símbolo de dólar para indicarle a excel que no mueva la celda base la celda del divisor porque lo que yo quiero es sacar el promedio de cada compra ahora fíjate vuelvo a copiar esta fórmula hacia abajo y ahora no hay problema incluso puedo ver el porcentaje de cada compra es decir esta compra es el 5% del total de las compras 1% menos 4% en el caso de una nota de crédito 1% 2% 3% de esta manera he referenciado una celda en específico y le he dicho a excel que no la mueva sin embargo la celda del total de la fila o el total de la compra sí que la mueve esto es muy útil cuando tienes que hacer fórmulas basadas en un total fijo espero te haya servido y te espero en otro video de excel en un minuto un minuto